La Ano Deportivo, 23 de julio de 2018, 7 y 44 El basquetbolista potosino David Duque fue invitado a participar en el Campamento Internacional de Detección de Talento Real Madrid, Gustavo Ayón 2018 mismo que se realizará los días 6 y 7 de agosto en las instalaciones del Gimnasio Unison en la ciudad de Hermosillo, Sonora Dicha invitación llegó a través del Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física de la Universidad de Sonora hacia el titular de la ADM bajo Serreyes Ronfini, al ser seleccionado nacional y por tener las condiciones para competir en el más alto nivel del basquetbol de acuerdo a la evaluación de la institución universitaria El Campamento Internacional de Detección de Talentos tiene como objetivo reunir a los jóvenes más talentosos en el deporte del basquetbol en las categorías U15 y U16, siendo la primera a la que pertenece el jugador potosino Las actividades en este campamento se les brindará capacitación de primer nivel internacional a los jóvenes mexicanos proporcionándoles la enseñanza y el aprendizaje referente al basquetbol contribuyendo al desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su nivel de juego, así como otros esquemas de enseñanza Deportiva, fomentando la disciplina y valores a través de la práctica del basquetbol, tanto en los entrenamientos como en las competencias con la posibilidad de detectar talentos deportivos y otorgar una beca deportiva en las fuerzas básicas del Real Madrid en España David Duque se mostró entusiasmado por el llamado a este importante selectivo el cual significaría una gran oportunidad para su carrera que apenas está comenzando y tener la posibilidad de jugar en otro nivel además que es un paso importante después de regresar de su concentración en la academia con ADE de basquetbol a la cual aspira pertenecer La concentración como aspirante en la academia con ADE se realizó del 14 al 17 de julio teniendo a coaches de la talla de Enrique Zúñiga, Horacio Llamas y Brisa Silva, con un grupo de 30 jóvenes que fueron seleccionados de un conjunto de más de 3.000 a nivel nacional y está a la espera de recibir sus resultados esta semana